Joaquín, ¿qué pasa? Hola. Buenas. ¿Estás vestido, ya te has duchado o estás en pelotas? Estoy casi en pelotas. Bueno, tranquilo que no te estamos viendo, no te estamos viendo. Nada, nada. Ya te vieron ayer tres millones y pico, estábamos hablando, qué impresionante da todo lo de ayer, o sea, pero increíble, no sé si esperabas tanto. No, la verdad es que siempre uno, bueno, el estreno siempre es muy esperado, la verdad que la gente, tú sabes que me sigue mucho y demás, y había muchas ganas de poder ver el nuevo novato, y la verdad es que la gente me escribía, pero sinceramente el dato, el char del 29,5, pues sinceramente tampoco lo esperaba. Impresionante, impresionante. Es que desde 2012 no había un estreno en España de un programa de entretenimiento con esos datos. Sí, sí. Miedo me da. No, bueno, miedo no. ¿Tú tienes claro que te vas a dedicar a eso cuando no juegues al fútbol? Sí, me gustaría, pues bueno, seguir de alguna manera haciendo este tipo de formato de entretenimiento. Creo que, bueno, es lo que me siento cómodo, es con lo que disfruto y, oye, pues también vamos a ir viendo un poquito cómo va todo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Oye, vas de alegría en alegría. Ayer lo de la tele y hoy lo del campo. O sea, ha sido brutal, brutal. Sí, sí, la victoria de hoy, bueno, ha sido muy, muy, muy importante porque, bueno, es verdad que nos ponemos con nueve puntos. Queda todavía, pero es verdad que, bueno, que el equipo hoy ha hecho un partidazo en todos los sentidos. Incluso poniéndonos por detrás del mercado, sabíamos que sí, sí, podíamos empatar rápido, ha sido así. Y después creo que hemos tenido un partido muy controlado. La segunda parte hemos tenido menos llegada, pero bueno, nos hemos encontrado con ese golazo de Luis Enrique y, sinceramente, el equipo ha estado muy serio, muy ordenado y, bueno, es para disfrutarlo porque ganarle a una Roma no es fácil, ¿no? Y sobre todo en su casa. Sí, sí, y con 5.000 véticos ahí, ¿eh? Increíble, lo de la afición. Es increíble. Es increíble, es increíble, de verdad. Las calles, a mí me han llegado vídeos de, bueno, las plazas llenas, la gente disfrutando. Aquí en el campo ha sido un espectáculo, un espectáculo. La gente, esa alegría de poder darle una victoria y que la gente se vaya a casa con esa alegría y que pueda disfrutar de su vético. Yo creo que es lo más bonito para nosotros. Sí, sí. Oye, cuando te has ido, te has dado, te ha quitado Pellegrini, te has dado un abrazo con Mourinho en la banda. Mira lo que acaba de decir Mourinho de ti. Mira, escucha. 41 años, esta alegría de jugar, de jugar con calidad que ninguno de fuera, si no lo sabe, no puede pensar que tiene 41 años. Yo a estos jugadores que continúan, tipo él y Zlatan, estos jugadores que por amor al fútbol no es un euro a más, un euro a menos, es amor al fútbol. Yo tengo mucho respeto por esta fe. ¿Cómo te respeta, eh? ¿Cómo te respeta? Sí, la verdad que es una admiración mutua, ¿no? Como sabéis ya con Mourinho tenemos una relación de hace muchos años y la verdad que cada vez que coincidimos, pues, bueno, eso es una admiración muy bonita y que, bueno, que un entrenador como José diga esto, pues, siempre, siempre para estar orgulloso, ¿no? Creo que, como él bien dice, los que seguimos en esta etapa jugando al fútbol y a este nivel lo hacemos por eso, por amor, por, de alguna manera, por lo que sentimos, en mi caso, por lo que siento, por el Betis, por estos colores, poder ponerme la camiseta cada vez que puedo de Real Betis para mí, pues, para mí es lo más bonito. Es que Mourinho fue a por ti para llevarte al Chelsea, ¿no? Y no pudo. Sí, sí, sí. Bueno, él tuvo, bueno, o sea, él cuando yo empecé, pues, como bien sabéis, pues, me quiso para aquel Chelsea nuevo lleno de estrellas y, bueno, yo era muy joven, con muy poca experiencia y, bueno, yo era feliz en el Betis y de alguna manera decidí no irme, ¿no? Pero él en todo momento fue respetuoso, fue cariñoso y respetó mi decisión. ¿Qué te ha dicho hoy? En ese momento que os abracáis en la banda, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te decía? Pues me ha dado la enhorabuena, me ha dado la enhorabuena y, bueno, y eso, me ha dicho enhorabuena, viejo, porque siguen manteniendo esa calidad, ¿no? Y eso, pues, la verdad que, bueno, para mí, personalmente, es muy bonito. Oye, otra cosa, han emitido hoy en Televisión Española, estaban entrevistando a Borja Iglesias, interrumpes tú la entrevista a Borja Iglesias, te lo puedo, voy a ponértelo, voy a ponértelo y que me lo comenten. A ver, mira, vamos a escucharlo. Tú para mí ahora mismo, como delantero, ¿eh? No te lo dice nunca, pero es verdad, tú para mí ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? En el momento que estás atravesando, mira que yo he visto jugadores, mira que yo he visto jugadores, he visto delanteros que ha pasado por aquí, y los que yo he visto, tú ahora mismo, ahora mismo, para mí, eres el número 42. Es que, de verdad, te digo una cosa, yo la veía venir, macho, la veía venir, porque digo, es que... Claro, claro, me ha alargado, me ha alargado mucho, me ha alargado mucho, tenía que haberlo hecho más cortito. Es verdad que también me he ido más arriba con el número 42, pobre, yo le voy a decir un número más cortito. Pero no, al final hiciste eso. Oye, que tenemos que encontrar un día para hablar con calma aquí, cuando estés vestido, a ver si un día te entrevisto y tienes ya más ropa, ¿vale? ¿Pues está? Por supuesto, cuando queráis. Nos vamos a Sevilla Verde. Un abrazo, Joaquín, enhorabuena por todo. Un abrazo a vosotros, muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias. La comunicación con el vestuario del Betis, acaba de salir de la ducha Joaquín, e insisto, con un tío que ha hecho historia en la televisión. Tenemos todos claro que este va a ser el próximo showman en España a todos los niveles, ¿no? Sí, nos va a quitar audiencia. Bueno, la va a complementar, yo creo, sí, sí. Pero el dato de ayer aún así era inimaginable. No, no, no. Nadie se lo imagina. Es que yo creo que al margen de ser un gran comunicador, que lo es, es un tipo que no cae mal a nadie. A nadie. Porque las mayores estrellas de este país en la televisión tienen haters y muchos. Y a los sevillistas no les cae mal, yo creo. Yo creo que no del todo. No, porque tampoco he sido un tipo muy hostil. ¿Tú crees que no? Hombre, a ver. Yo creo que a los sevillistas no les hace tanta gracia. Bueno, no les hace gracia, pero que no es un tío al que yo le recuerde faltas de respeto al Sevilla, por ejemplo. No, no, no. Claro, eso sí que no. Es que hace todo desde el vacile, ¿eh? Desde el vacile más o menos sabe. Entonces, bueno, pues... Pero al final es el icono del gran rival. No creo que tampoco le tenga mucha simpatía. No, no se mueren de risa, pero tampoco le tendrán mucho odio, ¿eh? El acierto es del directivo de televisión que con mucho tiempo de antelación y con mucha previsión se le ocurrió de ficharlo y de contratarlo sabiendo, eso sí, cualquiera que le conocemos a Joaquín de muchos años atrás sabemos de la gracia innata que tiene, ¿no? Pero para mí el acierto del directivo de televisión, ese sí que es un buen secretario técnico de lo suyo, ¿eh? Sí, lo extraño que ocurra todavía extendiendo su carrera, ¿no? Porque pensábamos que se iba a retirar, renueva un año más y ya estaba palabrado con la televisión y que... Ha estado lista, tiene razón Morata, a tres media. Porque a lo mejor otros grupos estaban esperando a que terminara de jugar. Claro. Pero una cosa, pero una cosa, una cosa. Yo te dije que lo fichara Juanma hace dos años. Sí, ¿qué vas a defender? ¿A media sete ahora, Luis? No, no, no. A ver, Luis. No, no, no hace falta... Te debemos venir. Va a decir que no hace falta serlo. Luis, que te debemos venir. ¿Ves? Por eso no vine el lunes, mira. Os lo digo en serio, lo ha hecho muy bien Antena 3, pero que esto no lo imaginaba nadie, que este dato es absolutamente asombroso e histórico, que no lo da nadie en la televisión en España. Ni en Telecinco ni en Antena 3. Te has pecado. Entonces, esto no lo imaginaba nadie, ni el que lo fichó. No, pues es verdad. No imaginaban un 30, pero imaginaban un 20 y algo, ¿eh? Un 20 y el 8. No, no, no. Hombre, que no. No imaginaban un 20 y algo, me imaginaban un 20. Por cierto, que bajará. La semana que viene va a bajar seguro. No hay duda. Porque, por una cuestión muy sencilla, porque supongo que Antena 3 protegió el dato sin meter publicidad en el programa, que será un programa... No lo sé, digo, viendo el dato, seguro que fue limpio. Sí, el estreno siempre da más, además. Siempre da más. Muy poca publicidad, muy poquita, pues muy poquita. Entonces, lo protegería, pero es lógico, es una estrategia de... En el próximo ya le van a inflar a Publi, ¿no? Pero, hombre, Juanma, si es que tú veías cualquier vídeo de los que él subía a YouTube... Sí, ya era un programa de televisión, sí, 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 sí. Pero lo que es extraño es que un futbolista inactivo se meta en un follón de este tipo. No, pero es que le gusta. Y que se lo permita. Le gusta. Y que se lo permita. Sí, pero que se atreva. Habéis dicho que el mérito es, ¿no? El tío de Antena 3 que lo ficha... Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí sabemos que Joaquín tiene un programa de tele dentro. El problema es tener la pasta para fichar. Lo lleva. Hay que tener la pasta. Y luego, y que él se preste a hacerlo ahora. No, y convencerlo. Y convencerlo porque aunque haya habido muchos que lo hayan visto, lo que hay que hacer es con antelación y convencerlo. ¿Sabéis lo que pienso muchas veces? ¿Cómo desaprovechan estas oportunidades otros futbolistas que son infinitamente más en lo deportivo que Joaquín? Ya, pero no tienen la gracia. Pero podrían tener... Podrían convencerlo. Es decir, o sea... Hay que caer bien. Hay comentaristas, hay comentaristas... Hay pocos futbolistas que se les ocurran. Exfutbolistas. Fuera que no sea Pepe Reina, Juanma... Así un futbolista que tenga esa gracia para presentar el directo. Piqué sería un buen... Piqué lo podría hacer. Un fenómeno de lo hará. Sí, pero Piqué no cae bien como cae bien Joaquín. Claro, claro. Eso es otra. Claro. Es que tiene que juntarse dos cosas. Una, que caigas bien y otra, que comuniques bien. Y eso es súper difícil. Eso lo tiene Joaquín y quién más. Pero un momento, un momento. Para tener... Me corrige el director del programa que no, ¿eh? A través de Chateau le metieron dos bloques de seis minutos. O sea, que no estaba protegido por público. Con lo cual tiene más mérito todavía el dato. Yo no estoy de acuerdo en que tengas que caer bien, ¿eh? O sea, yo creo que si Piqué hace un programa de televisión, la gente que odia a Piqué lo verá también. Sí, pero otra cosa. Por el morbo. Claro, claro. El motivo es diferente. Pero como no caigas bien, en la televisión no aguantas, ¿eh? O sea, es difícil. Bueno, no aguantaron. Oye, presidentes también pueden hacer algún programa, ¿no? ¿Presidentes? Sí. Hay alguno gracioso también, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Hombre, pues imagínate... Hombre, Laporta, si tuviera un talk show, Laporta, vamos... Como mínimo en Cataluña lo petaba. Con Butragueño. En Madrid era un fracaso total. En Madrid, Florentino presentando un programa... Bueno, pero cerezo, ojo, ¿eh? Cerezo, sí. Cerezo, ojo, ¿eh? Cerezo, sí. Cerezo, sí. ¡Gracias!